Seguimos sufriendo la falta de planificación. Están constantemente eliminando frecuencias y servicios por incidentes en las obras. Muchas veces previsibles, pero siempre improvisando a última hora alternativas que no solucionan el problema de movilidad que se genera a las personas usuarias. Cancelaciones o modificaciones de servicios de un minuto a otro sin informar a las personas usuarias. Los retrasos son parte ya del día a día. Y menciono algunos de los incidentes. Sus presiones de servicios de última hora en los tramos Bilbao-Santurchi y Bilbao-Carrancha. Este último mes de mayo, en las líneas C1, C2 y C3 de cercanías de Bilbao, casi 200 trenes cancelados por falta de maquinistas. Y esto lo dice UGT. Años de retrasos en el túnel de Gaichurisqueta, que provocaron la reducción de la oferta de horarios en las estaciones de Irún y Leso-Herrentería. Y la eliminación de 60 trenes, tanto en media como en larga distancia, así como en cercanías. Hace unas semanas se reducen frecuencias y se modifica horarios en el tramo Donosti-Ernani por la realización de trabajos en el túnel de Loyola en San Sebastián, en Donosti, donde la circulación ya queda limitada a una sola vía. Ahora el cierre temporal del túnel de Gaichurisqueta, que deja sin servicio de cercanías al tramo de Irún a Leso-Herrentería. Pero es que, para colmo, quedan atrapados trenes dobles, con lo que se reduce el servicio hasta Bríncola. Trenes dobles que compensaban la reducción de frecuencias consecuencia de los trabajos del túnel de Loyola. Con todos estos contratiempos, los tiempos de desplazamiento siguen y siguen creciendo. Menos servicio y más tiempo de desplazamiento. Gracias.